Música ¿Cómo estás, Crack? Bien, ¿y tú? Bien, aquí. Buen viaje a Múnich, ¿eh? Está nevando. Mucho frío aquí. Mucho frío, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Estás adaptado ya o qué? Sí, contento aquí. Aquí voy bien, feliz. ¿Hay mucha diferencia entre Madrid y Múnich respecto al vestuario, la forma de trabajar? Sí, hay mucho. Yo creo que aquí son un poco más serios, son un poco más cerrados también. Pero bueno, yo creo que es otra vía y estoy aquí contento. Empezaste en Argentina a jugar, ¿no? Sí. Empezaste bueno en Colombia, pero luego te fuiste para Argentina. Luego fui a los 18 años, ahí jugué dos. Después fui al Porto, ahí estuve tres años. Después fui a Francia y bueno, ya iría el paso al Real Madrid. ¿Cómo fue en el Porto? Porque eras muy joven, ya estabas sonando, toda Europa quería contar con tus servicios. Y estuviste ahí tres años. Sí, estuve. Normalmente en Portugal salen muchas grandes estrellas para toda Europa. ¿Tratan distintos los jóvenes? ¿Cómo lo hacen para tener tanto talento que luego lo pueden vender fuera? Sí, aparte Porto es un club que siempre saca jugadores buenos, ¿no? Te puedo decir muchos. Estuve tres años, gané bastantes títulos, creo que ocho, nueve. Y no, yo creo que es un club grande. Es un club que siempre juega Champions League. Y yo creo que fueron tres años únicos para mí. Llegaste al Mónaco justo el año antes del Mundial y ese año hiciste un grandísimo año en el Mónaco. Sí, estuve solo uno porque fue el paso como para ir para otro club. En Francia estaba el ruso también que estaba poniendo pasta. Y también fue como un paso lindo también para mí. Entonces fue algo único y yo creo que ya después viene Brasil también. Fue como la puntada final para toda mi carrera. Llegamos ahí al Mundial porque me acuerdo que hubo una explosión James en el Mundial. A nosotros no nos fue demasiado bien, a España quedábamos eliminados a la primera. Pero me acuerdo que además por mi mujer que es colombiana, que seguía a Colombia, fue una expresión. El que no te conocía te conoció en ese Mundial. Explícame qué sentiste durante todo el proceso del Mundial. Fue algo único. Yo creo que yo quería hacer una buena Copa Mundo para poder ir para otro club grande. Entonces yo creo que salió más de lo que había pensado. Gané la bota de oro. Llegamos hasta cuartos que Colombia nunca había llegado. Yo creo que fue histórico para mí y para todo Colombia también. Metiste un golazo, que fue el mejor gol del Mundial. Y en cuartos de final pues os eliminó Brasil. Con todo el episodio de Neymar con Zúñiga. Y creo que tus lágrimas dieron la vuelta al mundo. Porque se vio a un jugador que obviamente tenía unas ganas tremendas de clasificarse. Que le estaba yendo todo muy bien. Y que su sueño de poder hacer algo grande se desvanecía. Sí, es que ya cuando estás en cuartos ya semi, o sea, estás ahí entre los cuatro. Tú ya lo habías vivido hace ocho años atrás. O sea, fue algo que yo quería llegar mucho más lejos. Y yo creo que fueron lágrimas de tristeza también. Para mí y para todo Colombia también. Porque yo creo que contra Brasil fue un partido raro. Un partido en donde queríamos ganar también. Pero bueno, yo creo que es algo que pasa. Y luego llegué al Madrid. Llega la época del Madrid. Se pagó un traspaso en ese momento enorme, que son 80 millones. Hay muchas expectativas en torno a tu figura. Llegas a un club que es muy grande. Por historia te podría decir que el más grande, uno de los más grandes. Explícame tus sensaciones. Un sueño, un sueño desde niño que quería ir allá. Yo pensé que en el primer año mío yo no iba a jugar mucho. O sea, te soy sincero. Y bueno, gracias a Dios di con un técnico top, como lo fue Carlos. Un técnico que desde el primer día dijo, bueno, juegas. Y bueno, fue algo único, ¿no? Y en el primer año hice más de 15 goles, 15 pases también. Un año único, donde no se pudo ganar mucho. Pero en lo personal fue un año top para mí. Luego viene Benítez. Y a media temporada, Rafa, después del 0-4, creo en el... No sé si fue justo después. Una vez, sí. Rafa se va. Llega Sisu, Zidane. ¿Qué te aportó Zidane como jugador? Yo creo que él aportaba mucho. Todo lo que él había vivido dentro del mundo del fútbol siempre fue bueno. Todos teníamos claro de que estábamos pasando por una mala fase y que ya había que ganar algo rápido, ¿no? Fueron dos Champions, fue algo único también. Y yo creo que fueron dos años para mí, que no pude jugar mucho, pero que aprendí también de todos los que yo tenía al lado también. ¿Te vienen muchos amigos a verte aquí en Múnich? Sí, a veces. ¿Sí? Sí, a veces vienen aquí amigos. Sinofa. ¿Has visto que tienes cocinero español? Tengo, tengo un cocinero español. Buena comida, top. ¿Sí? Muy bien. ¿Te encantó la comida en España cuando llegues? La comida española, toda. ¿Y Colombia? Colombia también, él también sabe. ¿A cocinar? Cocinar comida también. ¿Yuca se llama? A yuca frita. La yuca frita, la mujer siempre me mete yuca frita. Es una buena bomba, ¿eh? Pero está buena, está buena. Hay mucha comida que... Bueno, no sé si es que mi mujer también tiene parte de libanesa, pero mucha comida. O sea, siempre que se come hay como 20 platos en la mesa. Yo no lo entiendo, o sea, pero ¿por qué son peces platos? Siempre ponen cuatro platos de yuca frita, de arepas. Exacto. Y sobra la mitad, pero ¿por qué tanta comida? Es siempre así. Y acabas, sales gordo de ahí, no te puedes mover. Acabas con la panza llena. Bueno, llega el verano y te planteas marchar. Y al final, pues, llegas aquí a Múnich. Supongo también porque estaba Carlos, que lo conocías de la época en el Madrid. Y confiabas mucho en él. Pero supongo que apostó fuerte por ti y dijiste, pues me vengo para aquí. Sí, ya tenía otros clubes grandes también, pero bueno, también pude, pensé mucho todo. Estaba Carlos aquí y yo dije, bueno, si yo con él el primer año pude hacer cosas buenas, ¿por qué no en un club como lo es Bayern? Sí, entonces vine, estuvo solo un mes y algo, porque luego fuera y ahí es donde vienen todas esas dudas. Ahí es cuando tú ya piensas, bueno, yo ya qué he hecho ahora. ¿Has venido aquí por un entrenador que ya no está? Claro, que ya no está y ahí te comienzan todas esas dudas, piensas. Y bueno, viene Enkes, que uno dice, bueno, este entrenador es de aquí, conoce el club. Y yo creo que va a ser duro, va a ser duro, pero no, fue todo lo contrario. Con él juego más, estoy jugando siempre. Es un entrenador que confía mucho en mí y bueno, fue todo lo contrario. ¿Trabajáis mucho con él? Sí, entrenamos mucho, sí, con él. Son entrenamientos que son intensos. Yo creo que cuando entrenas bien, juegas bien también. Y bueno, llega todo esto, pero lo más importante, lo que todo el mundo está esperando es el Mundial de Rusia. Que Colombia, después de lo que hizo en el 2014, la gente no la considera una favorita, pero sí una selección que pueda hacer cosas importantes. Sí, yo creo que es duro, ¿no? Porque ya todas las selecciones están ahora fuertes. Tienen muchas que son, que pueden ir al título, como lo de Francia, España, Brasil también. No sé si se me va otra. Argentina, a lo mejor. Sí, también. No, yo creo que hay muchas selecciones fuertes, ¿no? Colombia tiene que ir partido a partido, poder hacer cosas buenas. Tenemos un grupo jóvenes. Ya no hay tanta experiencia como hace cuatro años, que teníamos Yepes, que teníamos Perea, que teníamos jugadores grandes, que ya tenían 32 años, 33, y ahora hay muchos jóvenes, pero que pueden, dentro de pocos años, tener mucha más fútbol, ¿no? ¿Qué grupo tenéis en el Mundial? Polonia, con el… Ah, sí, con Robert. Senegal y, ¿cuál es el otro? Japón. Ah, bueno, bien, ¿no? Sí, pero es un grupo que hay que tener cuidado. No hay ninguna muy fuerte, pero… Eso ya, eso es día a día, ¿sabes? Como te levantes, yo creo. Sí, no, 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 porque puedes perder con cualquiera, puedes perder con cualquiera. Ya lo habíamos inventado en el Mundial pasado. Y nos estaba dando un baile increíble. Entre yo y luego ya está, se ha acabado. Esto grábalo, ¿eh? Esto grábalo. ¿Cuál es tu primer recuerdo de un Mundial? ¿La primera vez que te acuerdas de haber visto el Mundial por televisión cuando eras pequeño? El primer Mundial que yo tenía, yo tenía 7 años cuando en Francia, Francia 98. Yo creo que ese fue el primer Mundial que yo recuerdo más o menos algo. ¿Qué fue la final que Sissou metió dos goles? Brasil, Brasil, que mete Sissou de… Dos dos goles de cabeza. Y también me acuerdo de un gol que mete Berkan también, contra Argentina, creo. Que para así el balón, engancha y le mete así arriba al estrés. Sí, un bolazo. Sí, un bolazo. O sea, que ahí en el 98 ya… Increíble. En Colombia ya seguías todo el Mundial, ya en todos los partidos. Sí, sí, sí. Todos, todos, todos. Me acuerdo de todos, de muchos. Me acuerdo que también… Eh… Zucker también hacía goles también. Sí, Zucker. Ese año tuvo un Mundial único también. Sí, me acuerdo, me acuerdo de todo. Tenía 7 años, pero veo también vídeos y… Me acuerdo de Francia. ¿Y cuándo fue la primera vez que fuiste convocado con la selección? ¿Qué te acuerdas de todo eso? Porque te llama a la selección, tú ya sabías que te iban a convocar, te habían avisado. A ver, fue en el 2011. Justo cambian de técnico y viene Leo Álvarez. Y bueno, yo estaba en Porto cuando me dice, no, que el técnico quiere hablar contigo. Y se me pone el corazón así a mil. Se me pone el corazón a mil, claro. Un sueño único. Y me dice Leo, no, que para el partido que va a haber ahora, tú vas a estar. Y yo le digo, no, sí, en serio, sí, sí, sí. Y tienes que estar listo porque juegas. El primer partido. El titular. Y juego, o sea, yo no dormí por ahí en cuatro días, más o menos. Increíble. Fue algo único, fue algo único. Y bueno, fue el primer partido en la Paz, justo. Una altitud. Que corres y no puedes. No, no, no puedes. Justo fue el primer partido mío ahí. 11 de octubre, creo. Del 2011. Octubre fue. Y dije, yo creo que ese es el partido que tengo que estar bien para quedarme siempre. Para quedarme siempre e hice un partidazo. Sí, 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 sí. Hice un partidazo. Ganamos 2-1. Colombia no había ganado hace muchos años atrás y justo fue ese día que jugué bien y también pudimos ganar. Entonces ya de ahí ya me había quedado siempre. Y ahora con Pekerman, ¿qué opinión tienes de él? ¿Crees que es un entrenador que os puede llevar a ser campeones del mundo por primera vez? Sí, ¿por qué no? Yo creo que cuando él llegó, él cambió el chip. Él dice, bueno, Colombia juega bien, pero también quiere ganar. Entonces fue algo que nos puso a todos. Volvemos a un Mundial después de 16 años con él. Desde que está él, que son casi 7 años, hemos tenido una mentalidad única y con él hemos sabido ganar siempre. Luego se os ve que transmitís una felicidad. En el dentro del vestuario, antes del partido, después del partido, bailáis a menudo, ¿no? Siempre, siempre. Intentamos estar bailando, siempre intentamos estar felices todos. Es algo que lleváis en la sangre. Desde muy niños, ¿no? Siempre era el baile, baila tú, ora tú, ora tú. O sea, todos, todos. Todos ahí bailamos. Fuiste el tercero, el tercero colombiano en vestir el acceso del Madrid. ¿Os sentís que estáis rompiendo una barrera y que los colombianos ya entráis a Europa y jugáis en equipos grandes? ¿Que sois los primeros que podéis hacer eso? Sí, porque yo creo que era impensado, ¿no? Que hace siete años atrás, los colombianos en los clubes grandes, Tottenham, Bayern, Barça, Real, estén todos ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo único y eso quiere también, eso dice mucho también, que el jugador colombiano como que ya lo ve más y como que le reconocen que tiene talento para poder jugar. ¿Crees que se está trabajando mucho mejor también todas las categorías inferiores en Colombia, que los jugadores con mucho talento tienen más facilidad para poder llegar al fútbol profesional? Sí, 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 también yo creo que desde la época del Tigre, Falcao, que en el 2012 tuvo un año único, luego vine yo y ya de ahí como que todos quieren, o sea, como que uno empuja, ¿no? Para que los otros vengan, entonces yo creo que todos ven eso y es algo único también. ¿Y qué se siente al saber que hay un país como Colombia detrás tuyo que yo supongo que todos los niños en Colombia quieren ser James y todos los niños quieren liderar a su Colombia a jugar un mundial? ¿Qué se siente en ser la figura de un país como Colombia? Se siente algo único porque yo también pasé por eso, ¿no? Yo quería ser el pibe, yo quería ser, no sé, a Sprilla también, yo quería ser alguien también. Entonces yo sé lo que se puede sentir y es un sueño, ¿no? Yo entreno para poder que ellos se sientan bien, para poder sentir que ellos sientan que yo puedo hacer cosas buenas y que ellos se sientan felices también. Ahora que hablas del pibe, ¿llevas el 10 por él? ¿De joven era tu ídolo? Sí, sí, desde niño yo quería ser el pibe siempre, el pibe que, es que el pibe jugaba bien al fútbol, te podía poner un pase, o sea, tenía una claridad única. Y la imagen que ha dado la vuelta al mundo 20.000 veces del pibe Valderrama, Mitchell tocándole las manos al pibe Valderrama, esa imagen en Colombia también la visteis mil veces. Sí, histórica, 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 es porque en el córnel que te haga así, aparte el pibe está así y dice, ¿esto qué hace? Ah, tócala, 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 tócala otra vez. Es una imagen histórica. El pibe fue allá, fue a Madrid hace tres años cuando yo estaba... ¿Se juntaron con Mitchell? Sí, sí. No, no, él... Ah, vino al vestuario. Y contaba el pibe que siempre por ahí le dice, ¿eh? ¿Quién te toca a Mitchell, pibe? Es que ha quedado para siempre. Sí, sí. Ha quedado para siempre. El pibe de Mitchell, o sea, histórico, siempre. Lo cogen por ahí siempre. Qué imagen, la verdad es que fue una locura, o sea, una obra la hecha muchas veces por la televisión. Es que, vamos, ahora que hay más cámaras que nunca, ahora la gente ya no lo hace. Pero en ese momento había solo una o dos cámaras, entonces que te pillaran, era muy difícil. Sí, sí, sí. Y justo en ese momento lo pillaron. Mitchell también le ha quedado para siempre, esa imagen. Para siempre, seguro. Y otra cosa que te quería comentar antes de acabar, porque fue muy comentado en su momento, la fiesta de Kevin Rondán. Cuéntame... Me vas a preguntar por eso ahora. Cuéntame, solo cuéntame una cosa. O sea, ¿tú estuviste en esa fiesta? Sí, estuviste. ¿Estuvo bien la fiesta? Sí, estuvo buena. ¿Estuvo muy buena? Estuvo muy buena. Y... y duré... al cabo del tiempo, obviamente, estabais muy bien. Luego, pues el año acabó como acabó. Yo también. La frase tuya esa. La frase mía. En el vestuario, no sé, ¿afectó? ¿En algo tú crees que afectó? No, no, no. Porque la gente a veces se piensa que una fiesta de estas luego puede afectar. Afecta en nada. No ha afectado en absolutamente nada. Simplemente pasó porque pasó. Claro, ya sabes todo lo que se... lo que hablan fuera. No, que esto, no, que lo otro. O sea, pero dentro no pasó absolutamente nada. No, o sea... El único problema que hubo de eso es el... y que no lo puedes prever porque si tú montas una fiesta es el partido. Perdiste y creo que fue 4-0 contra. Claro, porque aparte Cris como que ya había montado todo 10 días antes. Entonces, cancelarlo era muy joven. Y quién iba a saber de que íbamos a perder 4-0 ahí el derbi, o sea. Entonces, es que digo, bueno, igual vamos. Yo me acuerdo que yo tenía el quinto rote, el quinto metro. Quinto metro. Y yo estaba en muletas y la prensa decía que yo estaba bailando, que yo estaba... cuando yo estaba así, mira. Muletas y yo ahí viendo ahí el concierto y era así. Pero bueno, ya sabes cómo el... No, no, ya sabemos cómo funciona la prensa. Pero no, dentro yo creo que no pasó nada. Bueno, pues James, muchas gracias de verdad por recibirnos en casa. Me lo he pasado muy bien, que lo sepas. Y estás invitado a Barcelona cuando quieras. Muchas gracias. Y no sé, el Barça algún día, sí. Yo siempre he dicho que eres perfil Barça. De tu forma de jugar, tu forma de entender el fútbol. Pero bueno, al final la carrera de cada uno, pues nunca sabes dónde vas a acabar. Pero que sepas que serías bienvenido. Gracias. Vale. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.